Muy buenas amigos de WoChakra, soy Holtz y nos encontramos en la ciudad de Sattrath en Terrayende. En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo subir una de las dos reputaciones que pertenecen a la ciudad de Sattrath, concretamente los Aldor, una reputación que pertenece al contenido de la Burning Crusade. Vamos a ver unos pasos sencillos y fáciles para subir dicha reputación. Vamos allá. Lo primero que tenemos que saber para subir dicha reputación es que tendremos que venir al centro de la ciudad de Sattrath, al bancal de la luz, justamente donde estoy. Aquí realizaremos algunas misiones para poder elegir qué reputación vamos a subir con la ciudad de Sattrath, o los Aruspices o los Aldors. Si os tengo que decir que si sois elfo de sangre, como lo soy yo, ya seréis amistosos por defecto con los Aruspices y enemigos o odiados, perdón, con los Aldors. Si sois Draeneis, pasará al contrario, seréis amistosos con los Aldors, pero odiados ya con los Aruspices. Igualmente, haciendo esta cadena de misiones, podréis cambiar esa tendencia. Lo único que tenéis que hacer es, como he dicho, venir hacia aquí, hablar con Khadgar, que nos proporcionará una misión, y con Adal, y la última misión de esa cadena que vamos a realizar, empezaremos a hablar con un elemental del archimago de Khadgar, que nos hará dar una vuelta por todos atrás, por donde yo voy a ir ahora. Una vez que sigamos ese elemental, que nos va a venir por aquí, nos va a dar una vuelta, nos va a explicar un poco todo el tema de la reputación, nos hará elegir con qué reputación debemos subir, o con los Aruspices o con los Aldors. En este caso, elegiremos a los Aldors. Y una vez que elegimos a los Aldors, ¿cómo subimos con ellos? Muy sencillo. Al igual que pasa con los Aruspices, perdón, tenemos dos caminos. El primero es realizar misiones que hay a lo largo de Terra Yende con los Aldors, pero yo no lo recomiendo, ya que hay pocas misiones, incluso menos que los Aruspices, y están muy dispersas. Son cadenas de misiones muy dispersas por el mapa, y para desbloquearlo vamos a tener que hacer muchas misiones de ese mapa, por lo cual el tiempo invertido no compensa para nada. Yo me vendría directamente al Alto Aldor, lo tenemos aquí justamente en Satraz, vendría a hablar con Esana, desbloquearía sus misiones, y sobre todo me interesan dos misiones. Una que nos va a hacer entregar armamento vil, y otra que nos va a hacer entregar marcas de Kil'Yaden. Esas misiones que nos van a proporcionar para entregar armamento vil y marca de Kil'Yaden nos va a dar mucha reputación. Concretamente entregando los armamentos viles, que es un armamento vil, nos va a otorgar 350, y cada marca de Kil'Yaden 25 reputación. Tenemos una misión que es entregar 10 a la vez, que nos otorgará 250. O sea, pues 25 por cada uno, por 10, 250. No por entregar más a la vez nos van a dar más reputación. ¿Dónde se consiguen estos ítems? Bueno, es un poco más complicado que con los arúspices, la verdad. Sí que nos caen varios mapas, como Montaña de Filospada, Nagran o el Valle de Sombra Luna, o Tormenta de Avisal incluso, pero sobre todo caen en el bosque de Terokar. Pero yo no recomiendo ir matando bichos del bosque de Terokar. Yo recomiendo ir directamente al laberinto de las sombras y hacer esa mazmorra. Entréis en normal, la hacéis continuamente, entréis y saléis, y ganaréis muchísimas marcas de Killjaden y muchísimos armamentos viles. De todas formas, sí os recomiendo que os paséis siempre por subasta. Normalmente la gente pone a muy baja cantidad, a pocas platas, los armamentos viles y las marcas de Killjaden. Yo, de hecho, los aldos los tengo en exaltado, siendo elfo de sangre, que a mí me daban amistosos los arúspices y yo los subí enteramente así, desfodiado. Por lo cual, ya os digo, es muy fácil y yo me gasté muy, muy, muy poco oro. Por prácticamente nada, pues están tiradas de precios. Vais de vez en cuando lo compráis y venís. Es una reputación que únicamente se sube, si queréis, yendo a subasta y de subasta a satras al alto aldor. Es muy, muy sencillo subirlo así. Una vez exaltéis, conseguiréis el logro satras dividida. Alcanza la reputación exaltado con los arúspices o los aldors. De esta forma, como os he indicado, entregando estos dos ítems, la armamento vile y la marca de Killjaden, subiréis muy fácil y muy rápido. Por lo cual, conseguiréis el logro de una forma sencilla. Ojo, porque alguno se lo preguntará. Si hemos subido los saldos, ¿podemos subir los arúspices? Sí, pero la forma es bastante complicada. No os preocupéis porque vamos a realizar un vídeo de cómo hacer eso. De hecho, da proeza de fuerza. Así que no os preocupéis que haremos un vídeo especial sobre eso. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya ayudado. Animaros a subir a los aldors. Recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis disponible en nuestro fanservice oficial www.gouchakra.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos. Un saludo a unaala Chata. Chao, chao, chao. Según la resistencia, la resistencia. Karajan. curvemente, me gusta. Un saludo a más. Y ya está haciendo cosas. Gracias.